En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El auténtico encuentro con Dios transforma. Está presente tanto lo que escuchamos en la primera lectura, como el ejemplo que nos pone Cristo en estas dos parábolas del reino de los cielos en el Evangelio. Cuando escuchamos que Moisés baja con el rostro incandescente, que baja diverso. ¿Por qué? Porque hizo un encuentro personal, no solo colectivo, personal con Dios. Esa invitación, queridos amigos, es la que Cristo nos invita a que hagamos constantemente el encuentro personal con Dios. ¿Qué es lo que realmente transforma? ¿Qué es lo que realmente nos ayuda? Quizás te ha pasado, a mí sí, que nos hemos encontrado con muchas personas que hicimos este, personas buenas, personas nobles, que hicimos este, esta, ¿qué tienen de diverso? ¿Qué hay en ellos de especial? ¿Qué hay de especial? Que tienen a Dios en sus vidas. Y los vemos que pueden estar pasando momentos difíciles, momentos buenos, momentos de sufrimiento, momentos de alegría, pero no pierden ese rostro incandescente que refleja a Dios nuestro Señor. Miguel Ángel trató de reflejarlo con dos cuernitos en el Moisés que hizo, ese Moisés que dicen que le pegó y que le decía que le quedó tan perfecto, y dice, habla, son esos cuernitos que tiene, trató de reflejarlo ahí. Bueno, en nuestra vida, la mejor forma de reflejar ese encuentro, transformarte con Dios, es ser esos buenos hombres o mujeres que Dios quiere que nosotros seamos. Hacemos nuestras buenas acciones, nuestra coherencia de vida, ese es el reto que tenemos nosotros, no es imposible. ¿Y qué ocurre cuando nosotros hacemos ese encuentro auténtico con Dios? Pasa como este hombre que encontró un tesoro y fue a vender todo lo que tenía por cambiarlo por ese campo, o ese comerciante de perlas finas que lo da todo a cambio de esa perla. Bueno, ¿cuál es ese tesoro, esa perla? Dios nuestro Señor, no tengamos miedo de dejarlo todo para ganarlo todo. No tengamos miedo de darle en nuestra vida ese espacio auténtico de Dios. Hace unos días lo recordaba, lo recuerdo de otra vez, la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados tú y yo, cuando comprendamos desde lo más profundo de nuestro corazón que solo Dios da sentido, que solo Dios vale todo. Y con Dios, realizar nuestra vida, realizar nuestra entrega cotidiana, realizar todas aquellas cosas buenas que tenemos que hacer. No tengamos miedo a dejarnos transformar por ese Dios maravilloso, por ese Dios amoroso, por ese Dios que vive en nosotros y ese Dios que está siempre presente en todos nosotros. Sigamos pidiéndole a Él que nos ayude y sigamos teniendo nosotros ese deseo de encontrarnos con Él. No tengas miedo, Dios no te va a quitar nada, te va a dar todo. Si ese hombre fue capaz de darlo todo por comprar ese terreno donde está el tesoro, si ese hombre fue capaz de dar todo por buscar esa única perla que vale la pena en la vida, ¿qué te frena a ti y a mí? Le queremos todo para realmente darle espacio a Dios en nuestra vida. Haz la prueba y verás que vale la pena que Dios sea el que te llene y el que te permita a ti caminar con esa entereza, haciendo todo el bien que debemos, compartiéndolo, transmitiéndolo y mostrando ese Dios amoroso y misericordioso que nos quiere plenos y auténticos. Pan transformado en el cuerpo de Cristo Vino transformado en la sangre del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cristo nos dice, tomen y coman Esto es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaristía, milagro de amor Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Oh gran invento de Cristo sabio y bueno Para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompaña siempre Amén Nombre dulcísimo Senta de flores Tú eres refugio De pecadores ¡Gracias!